El cantante mexicano, que permanece alejado de los escenarios, envió un mensaje navideño a sus fans Vicente Fernández que se encuentra alejado de los escenarios, reapareció en su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía que sorprendió a sus seguidores al lucir un semblante diferente al que los tenía acostumbrados. En la imagen, el intérprete de Por tu maldito amor, aparece con el cabello y la barba completamente blancos. A su lado está su esposa, Cuquita, lo rodea un ambiente navideño. Mientras el cantante fija su mirada seria en el rostro de su esposa, ella sonríe a la cámara. En esta ocasión el cantante de música regional mexicana no mostró su característica sonrisa a sus fans y se ve un poco cansado, dejando de lado la alegría que siempre lo ha caracterizado. A toda mi familia te deduce los peces, de parte de mi esposa y mía, las deseamos una Navidad llena de felicidad, y amor, las quiero mucho. Chente, como le dicen sus fans, ha recibido infinidad de felicitaciones en la red social. El post lleva más de 176,000 me gusta. Bendiciones. Feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Mis mejores deseos. Un gran abrazo. Fueron algunos de los posts que recibió el también padre de Alejandro Fernández. En otra imagen que se publicó en la cuenta Los Tres Potrillos se ve al intérprete de Cruz de Olvido, posar con su esposa y una menor, al parecer una de sus nietas, ante su árbol de Navidad. Feliz Navidad. Unidos en familia, destaca el texto junto a la imagen. Vicente Fernández se alejó de los escenarios en abril del 2016 cuando ofreció su último concierto en la Ciudad de México. Sin embargo no dejó del todo el mundo de la música, ya que este año lanzó su más reciente álbum llamado, Más Romántico que Nunca. Además de que se ha mantenido en contacto con sus fans a través de sus redes sociales. El lema de Fernández siempre fue, mientras ustedes, público, no dejen de aplaudir, yo no dejaré de cantar, sin embargo, hace un tiempo tomó la decisión de retirarse de los escenarios para dedicarse a su familia. ¡Gracias!